Por vivir en lugares vulnerables, cerca de 6.100 fuegueros deberán ser evacuados frente a la sota de Elsa por la provincia. En primer lugar, transmitir a la población confianza. Evidentemente hay un grupo de centros que estaban identificados como centros de protección a la población, que hoy están sesionando como centros de aislamiento en toda la provincia. Estamos hablando que son 13 centros, 13 centros dispersos en los ocho municipios, pero como ya nosotros estábamos ya en la preparación para la temporada ciclónica, ya esto se había puntualizado y ya se habían identificado otros centros que podían sustituir con similares condiciones. En estos momentos, la mayoría de los centros de protección a la población en Cienfuegos pertenecen al sector educacional. Sus trabajadores se encargan de alistarlos teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Tenemos hoy en la provincia 102 centros de evacuación o de protección a la población, con los 94 centros de elaboración que le dan vitalidad. Esta temporada a nosotros nos pone un reto, que es que tenemos que enfrentar la temporada ciclónica cumpliendo con las medidas de enfrentamiento a la COVID. Nosotros tenemos que garantizar en los centros de protección a la población, en primer lugar, que las personas cumplan con las medidas individuales de protección. Dígase el uso del nasobuco, tratar de garantizar el distanciamiento que tiene que ser posible. No es siempre que sea posible, sino que hay que lograr en los centros de protección a la población que las personas no estén aglomeradas. Y en los propios centros hay que garantizar un grupo de productos, dígase cloro, dígase pasos podálicos, las mismas sustancias para la desinfección de las manos. Al mismo tiempo, se supervisan las casas que acogerán a familiares y vecinos para evitar el contagio de la COVID-19. Ahora, por la situación también de la COVID, hay casas que no pueden asumir más personas. Entonces, eso es lo que estamos hoy, que queremos revisar en cada uno de los municipios. En Cienfuegos se trabaja para que en los centros de evacuación las familias vulnerables se protejan del evento meteorológico y de la actual pandemia. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.